¡Uy! Vamos a la quinta fase Donde viven las tortugas ninja Oye, ¿has visto por aquí a Donatello? Yo, vamos a ver que te echo una pregunta nada más Hombre, no te tienen que poner así ¿Pasa, no te acabas viendo Donatello o qué? Eres más de Michelangelo Y tú eres de Leonardo, por eso te mosqueas, claro Hombre, desayuno, pa' adentro Cuidado que estas tías son duras Duras, duras Estas son muy, 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 muy bitches Bitches and cream Estas chavalas hay que centrarse un poquito Porque dan lenta A ver, que salta me dan Ya me tienes harto, ¿eh? Que te tienes engancha bien Eso es, tú también Que me tenías hasta la c*** Cómo me he comido Cómo me he comido los tacones Tacones al Jerez ¡Oh, vaya chorro! Vale, hay que tener cuidado con eso Que cae ahí arriba, ¿eh? Alguien tiene cinta aislante Para ponerla aquí Porque eso tiene pérdida, ¿eh? Otra vez, la triple patada Así es que es tremendo Venirse, venirse Otra vez, tío No te saques la manita de los bolsillos No te la saques Me voy a dar yo bolsillos Ven, ven Eso Toma bolsillos Yo vaya remaso Pan, pan, pa, pan, 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 pan Ah, mira, aquí está la estrella Para adentro La estrellita, para que lo sepáis Es la magia, ¿eh? Cada vez que cojo una estrella Es una magia La verdad es que no me la estoy tirando Se me olvida Se me olvida tirar las magias A ver si me lo recordáis ustedes Hombre, ya está Mira cómo baila Mira, mira luego cómo baila, ¿eh? Es un poquito Rosalía El esqueleto de Rosalía Ay, cómo se ríe Podoba Gordi, ven para acá, Gordi Gordi, ven Mira Rosalía cómo baila Ole, ole, ole Toma, Rosalía Toma Mira, mira cómo se ríe el gordo Venga, Gordi, vente A pelar, Gamba, Gordi Tú no eres de Gamba, ¿no? Tú eres más de bocadillo De mortadela Vamos a teletransportado Mira, mira el tío Mira, mira, mira Este es el que va de guay ¿Sabes? Siempre hay uno que va de guay En los sitios Haciendo cositas Para quedar por encima De los demás El tipo duro El tipo duro Pero ese después no vale un pavo Otoma Por pegarle patas a los baños ¿Qué crees otra? Otoma Cabeza de toro Vaya cabeza de toro ¡Hombre! Mira quién están aquí Los tres cerditos No voy a engañar, eh Pero Acaba de llegar el lobo ¡Bomba! Y soplaré, soplaré Y la boca te partiré Los cerditos no tienen nada que hacer Contra el lobo Bueno, qué paliza le estoy dando A los cerditos Es que no aguanta ni cuatro golpes Encima voy a comer desayuno Voy a tomar desayuno ¡Uh! Vamos a ver Esa ansiedad Si ni siquiera me habéis preguntado Si quiero jugar Venga, me apunto ¿A qué estáis jugando? ¿Al Chapoli? Voy a colar a la negra ¡Uh! Venga, ya habéis roto el villanquillo Ya habéis roto el villanquillo Quería yo echarme una partida Hombre, tío Estas ciudades no dejan hacer nada Ay, me voy a llevar el palito O que sea La máquina no le voy a tomar Respetemos las recreativas Respetemos las recreativas La mesa me da igual Llama ha dado Llama ha dado Respeta, respeta a los mayores ¡Tío! ¿Cómo le partido la cabeza ahí? ¡Opa! Otra vez la cabeza Polita ¿Qué quieres? ¿Que te hagas otra vez la 314 Y te comas el tabique? Bueno ¡Oh! ¡Las máquinas no se rompen! Hay que respetar al arcade ¡Hombre! Mira que eres mi colega ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo te va la vida? Bien ¿Por qué no te veías? ¿Qué estás aquí? No te calles No te calles La clientela fatal Pero si no te ha hablado Sí, que la crisis ¿Qué crisis? Tengo unas cositas que ha feado la pena ¿Nos vemos o qué? ¿A qué hora sales? A la hora de tu madre Me salto la barra Las palmeritas integrales Te voy a meter Me voy a llevar dinero ¿Vale? Me cago en Mira quién es El primo de Churnorri Cuidado que este tiene que darle ¡Ah! Barbón Fijarse que se llama Barbón Pero lo único que tiene es el bigote Claro, es que no le crece la barba Ese ha sido el problema El Barbón siempre ha tenido ese problema El Barbón siempre ha dicho Mira, me encantaría dejarme barba Pero no tengo No me sale pelo No me sale Porque el Barbón ha sido siempre Como los de Castellón Los de Castellón ya sabéis Que son gente que tiene los mofletes Super velludos Tiene los mofletes Muchísimo, muchísimo pelo Por lo que sea No le sale pelo en los mofletes Entonces ha dicho ¿Ves? Ahí lo tiene Me dejo el bigote Y mucha gente le llama a los colegas Bigote arroces Vamos, bigote Vaya como levanta la pierna Se nota que le gusta tela el ballet Ballet clásico Otra vez, tío Oh, bueno Ya estamos otra vez con la última barra La última barrita ¿Qué hago esto? Coge lo que hay allá más, hombre Creo que es una vida Coge la No la coja Yo si lo estoy viendo ahí La cabecita de la vida Ahora No lo veo No lo veo Ya está Estamos en la última barra, chicos O sea que después de aquí Solo queda Caja de pino Si es que es tremendo, tío Balbón, balbón Relájate un poquito, hombre No tengo culpa Que te salga nada más que el bigote Oh, toma Toma ¿Qué quieres? ¿El carte o el carburador? ¿El carburador? Vente, vente Que te voy a dar carburador Toma Junta a culata Toma Se ha mosqueado Se ha mosqueado Balbón se ha mosqueado Toma, hombre Y así se mata el balbón ¿Me entiendes? Ha caído, ha caído Sí, se veía venir No ve que nada más que tenía bigote Dame otra C Dámela Y ahí la tenemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! ¡Huy! ¡Huy!